Vamos a hacer una pequeña demostración sencilla de la ley de Snell y Descartes, la ley de refracción, y lo vamos a hacer desde una óptica puramente geométrica. Entonces dibujamos una circunferencia y vamos a dibujar otra concéntrica. Para ello podemos marcar aquí la posición de un eje de la circunferencia y del otro eje. Ortogonal al anterior, ejes principales que decimos. Bueno, ahora sabiendo que ese es el centro, podemos coger otra circunferencia de menor radio e intentar centrarla de manera que sea concéntrica con la anterior. Bueno, pues ya tenemos ahí dos circunferencias y vamos a considerar que entre dos medios materiales, un medio queda representado desde este diámetro hacia abajo, todo por aquí, y el otro medio queda por encima. Y ahí vamos a considerar esa interfase entre dos medios, de manera que, por ejemplo, viene aquí un rayo de luz según esta dirección, lo continuamos hasta que concluya aquí la circunferencia menor, y ahora bajamos por aquí una línea vertical. Bueno, ahora unimos este punto con este. Este va a ser un rayo refractado. Ahora que el rayo viene aquí, choca con el medio, cambia de velocidad y de dirección, y ahora viene por aquí. Bueno, pues entre estos dos medios, que van a ser homogéneos e isótropos, si consideramos dos índices de refracción distintos para los medios, podemos decir N y N', pues tenemos que esta ley fundamental de la refracción de Snell y Descartes, Snell y René Descartes, pues viene a decir que al pasar el rayo luminoso a través de la interfaz, simbolizados por estos índices de refracción, se establece que N por seno de un ángulo, vamos a nombrar, por ejemplo, este ángulo como alfa y este ángulo de aquí como beta. Entonces, N por seno de alfa es igual a N por N' por seno de beta. Bueno, pues vamos a ver esa relación de forma geométrica y lo primero que vemos aquí es que si yo, por ejemplo, me acerco un poco, prolongo aquí esta línea, pues aquí tengo, por ejemplo, este triángulo. Y como vemos aquí, esta línea es la misma y este triángulo es igual que este. Entonces, eso quiere decir que este ángulo es igual que este, ya que estas dos líneas son paralelas y esta es la misma recta. En cuanto una recta es cortada por dos paralelas, pues tenemos que estos ángulos son iguales. Bueno, y tenemos también ahora que este ángulo es igual que este. Porque cuando cortamos también por dos líneas paralelas, dos líneas paralelas, las cortamos con una oblicua, pues tenemos que este ángulo es igual que este, ya que este es igual que este, y habíamos dicho que este era igual que este. Bueno, pues eso es lo que tenemos que ver. Entonces, vamos a llamarle, por ejemplo, a este ángulo, ángulo I. Queda algo pequeño, pero bueno. Que es igual que este. Y este ángulo vamos a llamarle, por ejemplo, phi. Que es igual que este. Bueno. Bueno, pues lo que vamos a ver aquí es que el seno del ángulo I va a ser igual a OC partido por OD. Entonces, vamos a llamarle a esto el punto O. A este punto le vamos a llamar D. A este punto C. Y este punto de aquí abajo, punto B. Bueno, pues vamos a ver qué relación existe entre esos ángulos, ¿no? Y los senos de esos ángulos. Entonces, tenemos el seno del seno de I, el seno de este ángulo, como decíamos, era esta medida. Si es el cateto que está opuesto al ángulo, dividido entre esto. Bueno, eso quiere decir que si despejamos aquí y dejamos a OC solo, pues tenemos OC es igual a seno de I por OD. Y ahora tenemos que, si cogemos el seno del ángulo phi, pues tenemos, vemos para este ángulo, pues tenemos que es OC partido por la hipotenusa, ¿no? O sea, otra vez, el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, o sea, OC partido OB. OC partido por OB. Bueno, otra vez, si dejamos a OC solo, pues tenemos que OC es igual a seno de phi por OB. Bueno, pues según eso, basándonos solo en una cuestión de trigonometría, pues tenemos esta relación y esta. Tenemos aquí OC y OC. Si OC es igual a esto y OC es igual a esto, pues necesariamente esto es igual que esto. Entonces ya podemos escribir seno de I por OD. Seno de I por OD es igual a seno de phi por OB. Bueno, pues ya tenemos aquí la relación que queríamos. Si, por ejemplo, para simplificar a OD le damos valor 1, tenemos que OD realmente es esto. O sea, que el radio de esta circunferencia, por ejemplo, es un centímetro, ¿no? Entonces, según eso ya podemos escribir seno de, vamos a ver, seno de phi por OB es igual a seno de I por, dijimos que OD, que era esta hipotenusa, le íbamos a dar valor 1 por 1. Pero ya no lo ponemos. Entonces tenemos que, si pasamos esto dividiendo, tenemos que OB es igual a seno de phi partido por seno de I. Y esta era la relación, a ver, que estaba saliendo afuera. Esta era la relación geométrica a la que queríamos llegar, ¿no? Que es realmente, pues, la comprobación de esto para esta configuración gráfica que representa el rayo que se refracta al cambiar de un medio a otro, ¿no? Bueno, pues, eso sería realmente aquí, entonces lo que cogeríamos sería este radio igual a 1 y este radio igual a N, por ejemplo, ¿no? En este caso, un N tiene este valor y en este caso tiene el valor 1, ¿no? El otro N prima, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, esta relación que vemos aquí, que vemos aquí es en Riaz, una vez que lo hemos deducido a partir de estas relaciones trigonométricas, pues, vemos que es la expresión de esa ley de refracción de Snell y Descartes, ¿no? O sea, que es una forma de representar gráficamente la refracción de un rayo que cambia de medio y, por tanto, varía la dirección del rayo.